Es esta una consideración que debe hacer el Congreso tomando en cuenta la realidad que está viviendo Venezuela. Debe tener por supuesto suficiente fundamento y solidez jurídica la decisión que se va a tomar como efectivamente la tiene al tenor de lo que acabamos de leer contenido en el artículo 188 de la Constitución Nacional. Concluimos ratificando de la manera más empática como para que nadie abrigue dudas la confianza y apoyo que hemos otorgado al doctor Ramón J. Velázquez para que continúe en el pleno ejercicio de las facultades y atribuciones de Presidente de la República mientras dure la suspensión del titular ciudadano Carlos Andrés Pérez. Esta declaratoria de facto absoluta del Presidente Pérez realmente la esperaba, la necesitaba, la requería el país, la requería el sistema democrático y la paz social.